Rendición de cuentas 2020 unidos por una granada mejor. Agradecemos a todas las personas que asisten a esta Rendición Pública de Cuentas, un espacio donde daremos a conocer los proyectos de inversión realizados y ejecutados durante este año. Saludamos a la mesa principal, en cabeza del alcalde Freddy Castaño Alistizábal y su equipo de trabajo. Secretaria de Gobierno Durley Ospina Yepes, Secretaria de Hacienda Gloria Emilsen Arbeláez García, Secretario de Planeación Jorge Andrés Alzate Hoyos, Secretario de Infraestructura y Vivienda Joaquín Zapata Ospina. En la mesa principal también nos acompaña el Presidente del Honorable Consejo Municipal, Edwin Fernando Giraldo Aristizábal y a Carlos Román Castaño, Presidente de la Junta de Acción Comunal. Saludamos también especialmente a los integrantes del Honorable Consejo que están en el recinto. También damos un especial saludo a Luis Gabriel Gómez, Diputado de la Asamblea de Antioquia. Enviamos un saludo a todos los que nos acompañan en este recinto y a los que siguen por las redes sociales y por el canal local. Para dar inicio a esta rendición, los invitamos a ver un video sobre el Plan de Desarrollo. El Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023, unidos por una granada mejor, se construyó siguiendo la estructura definida de la ley 152 de 1994 y lo propuesto por el DNP a través de su kit territorial. Fue aprobado por el Consejo Municipal mediante el Acuerdo Número 9 del 22 de junio de 2020. Está fundamentado en la unidad, valor indispensable para la construcción de una granada mejor. Su objetivo superior es impulsar el desarrollo humano, social, institucional, comunitario, económico y ambiental del municipio, a través de la ejecución de planes, programas y proyectos que contribuyen al mejoramiento de las condiciones de vida de toda la población. Los objetivos trazados llevan a la convicción plena de que conducirán al desarrollo de acciones que generarán un impacto positivo sobre el territorio, superando la situación de contingencia que se presenta actualmente, basándose en el aprovechamiento de las potencialidades territoriales. Para el año 2023 se proyecta Granada como un territorio unido y solidario, donde el motor principal y centro de sus decisiones es el bienestar de su población, con procesos enmarcados en la transparencia y la honestidad, con reconocimiento de los aspectos propios de su diversidad, de sus riquezas naturales y de su patrimonio cultural, facilitando un escenario para el aprovechamiento de las potencialidades, la generación de ingresos y la competitividad. La estructura programática está sustentada en diversos enfoques, el enfoque de curso de vida, de seguridad humana, enfoque de derechos y capacidades, enfoque poblacional, enfoque diferencial, enfoque de género, enfoque territorial y el enfoque resiliente. Este enfoque es estratégico, teniendo en cuenta que enfrentar y superar la situación actual de crisis sanitaria por el COVID-19 se convierte en una necesidad para nuestro gobierno. Todos estos enfoques incluyentes y vinculantes orientan la comprensión y el análisis del entorno local y respaldan la gestión pública. El plan está compuesto por cinco líneas estratégicas fundamentales, que son desarrollo humano y social, infraestructura y equipamiento, desarrollo económico, desarrollo institucional y comunitario, y ambiente y territorio. Se proyecta una inversión en el cuatrenio de casi 103 mil millones, que se distribuyen de la siguiente manera en las líneas estratégicas. Desarrollo humano y social un 66.41%, infraestructura y equipamiento, un 15%. Desarrollo económico, un 3.49%. Desarrollo institucional y comunitario, 3%. Ambiente y territorio, 11.74%. Muy buenas tardes a todos los presentes. Teniendo en consideración, claro, están los protocolos de bioseguridad y lo que es el distanciamiento individual responsable, pues voy a proceder a quitarme este tapabocas para proceder con este ejercicio democrático, un ejercicio de responsabilidad social y por sobre todo un compromiso que nosotros planteamos desde el proceso electoral y que se ratifica hoy ya bajo el ejercicio del gobierno como lo es la rendición pública de cuentas. Y al final de cada periodo de gobierno y en especial cada año, las administraciones municipales deben de dar cuenta a toda la ciudadanía con respecto a la ejecución de su plan de desarrollo, con respecto a los proyectos que se vienen ejecutando, los recursos que con el apoyo del gobierno nacional, departamental y claro está, con el propio recaudo tributario de cada una de las administraciones, pues catapulta e impulsa las acciones en beneficio de toda una comunidad. Saludo muy especialmente a los integrantes de la mesa principal, a don Carlos Román Castaño, presidente de ASO Comunal, un saludo muy especial, al honorable presidente del consejo, Edwin Fernando Giraldo Aristizábal, a los secretarios de despacho, que son los coequiperos y que nos ayudan a tomar las riendas del gobierno. Saludar muy especialmente a los demás honorables González que nos acompañan en el recinto, Leiner Barrera, Julio César Giraldo, Aníbal Martínez, al honorable diputado de la asamblea departamental, al doctor Luis Gabriel Gómez que nos acompaña, un saludo muy especial aquí a esta tierra granadina, al comandante de la policía, a los demás funcionarios de la administración municipal, a todos los presidentes, delegados y representantes de cada una de las veredas. Este año pues ha sido, digámoslo así que un poco diferente de reorientación, de ajustes y sobre todo de complementos. Cuando termina una administración e inicia otra, lo que hace es la continuidad, es ante todo hacer acciones efectivas para que los propios cambios, si podemos decirlo, o transformaciones que implica el ejercicio de un mandato hacia otro, pues vayan a generar tropiezos y vayan de pronto a fracturar procesos que se ven adelantando, como es normal. Hay unos programas, proyectos que continúan, otros que se les dará la mirada propia de cada una de las administraciones y otros que no continuarán, eso es normal. Eso siempre en cada cuatrenio, en cada periodo de mandato de un alcalde se corresponde hacer los ajustes pertinentes buscando siempre el bienestar general, el mejoramiento de la calidad de vida, cerrar las brechas de inequidad y ejecutar las obras que se requieren para beneficio de todas nuestras poblaciones. Entonces, esta rendición pública de cuentas va transversal y encaminada también con todo lo sucedido durante este año, un tema de la contingencia que ha implicado un nuevo modelo de gobierno, un nuevo modelo de entendimiento entre la sociedad, entre las diversas comunidades y claro, está pues con las administraciones municipales. En este ejercicio llevamos casi que cerca de 300 días desde que el gobierno nacional decretó la emergencia sanitaria donde comenzamos a través de un aislamiento preventivo obligatorio y nos encontramos ahora en un distanciamiento individual responsable. La contingencia ha sido o ha estado presente en todas las dimensiones tanto a nivel local, nacional e internacional y no se ha descartimado esfuerzos buscando siempre mantener la vida y la integridad de todos nuestros pobladores y pasamos ya ahora a un proceso paulatino juicioso y responsable de reactivación económica de la mano con las disposiciones del gobierno nacional en cabeza del doctor Iván Duque del señor gobernador de Antioquia Aníbal Gaviria Correa y con la institucionalidad aquí en nuestro municipio. Empezamos hablando de esta rendición pública de cuentas con lo más importante pienso yo que para nosotros poder darle motor e impulso a todas estas propuestas tenemos que hablar de recursos tenemos que hablar del presupuesto vemos las cifras el aprobado por el honorable consejo municipal es de 13.034 millones de pesos pero se ha venido aumentando ya lo muestra ahí la cifra final cerca de 17.000 millones de pesos que va muy en constancia y digámoslo así que muy de la mano con el recaudo podemos decir que en este ejercicio de equilibrio tanto lo que se ha presupuestado pues está cerca lo que nosotros aspiramos a recaudar durante este 2020 con muchas dificultades a pesar de todo ese proceso en el cual hubo mucho tiempo varios meses en los cuales los establecimientos de comercio no pudieron operar a plenitud donde se fracturó un poco la economía de cada una de nuestras familias y que eso de una u otra manera pues nos cambió la dinámica propia del recaudo pero en estos últimos meses se ha venido haciendo un trabajo juicioso serio y responsable el decreto 678 del 2020 adoptado aquí en el municipio a través del decreto 052 fue ampliamente aprovechado por los contribuyentes en el cual se permitía la exoneración del valor de lo que era por la mora y un 20% en el tema del capital siguiente por favor ahí vemos pues las principales fuentes de recursos pero me interesaría mucho es mostrar ladies siga por favor sigamos sigamos es efectivamente lo que se invierte qué es lo que el municipio gasta efectivamente de lo que recauda y vemos que el 88% va a inversión o sea al cumplimiento de las metas del plan de desarrollo a hacer el ejercicio de cumplir lo previsto en el plan de desarrollo y ejecutar todos los programas que benefician a la población vulnerable adultos mayores primera infancia a la juventud a la niñez a las víctimas etcétera y de funcionamiento es aproximadamente un nuevo un 10% y claro pues también tenemos que cumplir nuestros compromisos como cualquier ciudadano de pagar las deudas siguiente por favor este es un cuadro en el cual nosotros consideramos que nos sirve para esa captación de recursos recordemos bien que desde el año 2012 el municipio empezó a recaudar o a recibir más bien regalías dentro de los fondos de compensación no recibimos regalías directas porque no producimos petróleo no tenemos en este caso oro etcétera no se explotan los recursos naturales no renovables pero recibimos por el fondo de compensación participamos también en las convocatorias del nivel nacional con los ministerios departamentos administrativos unos recursos del FOPET que nos van a servir para hacer inversión según el artículo 126 de la ley 2053 que es la es la ley de aprobatoria del presupuesto 2021 los ingresos corrientes de libre destinación o sea los impuestos locales lo que tiene que ver con las transferencias del sector eléctrico porque tenemos embalses tenemos tanto espejo como fuente de agua la ley del deporte un aspecto muy importante también diputado las jornadas de acuerdos municipales que es la forma de entendimiento con la gobernación nosotros este año pudimos pactar 33 acuerdos en beneficio y claro está en un proceso de concertación con toda nuestra comunidad entonces digamoslo así que hay una oferta importante interesante en cuanto a la posibilidad de traer recursos siempre siempre pues con la gestión con el trabajo que se hace en asocio con las diversas entidades supramunicipales siguiente por favor la estrategia o la línea la línea estratégica 1 que es el desarrollo humano y social esta es la que de esa torta que se mostraba y es la que más parte se lleva y comprende todo lo que tiene que ver con la población vulnerable todo lo que tiene que ver con la atención a los más necesitados todo lo que tiene que ver con vivienda educación cultura entonces vemos ahí que la inversión es es bastante es bastante grande en este tema aproximadamente como lo como lo vemos ahí en la en la gráfica nos vemos nos muestra pues cuál es cada una de las inversiones podemos seguir me interesa mucho es que lo concreto el municipio se encuentra certificado en salud entonces eso nos permite un manejo autónomo de los recursos en el tema de aseguramiento debemos aumentar más llegar siquiera al 95% y proyectos pues para la intervención de puestos de salud recordemos que en este tema nos acompaña la unidad de víctimas el gran grueso de la atención en el tema de salud pues ha consistido en toda esta campaña de prevención mitigación con respecto al tema del COVID nos muestra aquí tenemos 19 positivos pero si ha sido muy pero muy baja la afectación en términos generales y esto va de la mano también con atención integral como lo es el apoyo en temas psicosociales sabemos muy bien que hay personas que por el encierro por estar aislados pues tuvieron algunos problemas de índole psicológico ahí hicimos un acompañamiento interesante e importante el restaurante escolar es uno de los proyectos que yo diría insignes banderas con el PAE insistir mucho también con el ministerio de educación el programa maná que nos agilicen mucho el flujo de recursos para también cumplir con el compromiso lo importante aquí con el tema del PAE es que en este caso nosotros estamos haciendo nos dos lo descentralizan pero también cumplimos un compromiso de hacer todo la contratación siguiendo los parámetros legales el proyecto tablero en casa sigamos por favor seguimos avanzando en temas de validación de primaria Isagen y Corelli pero aquí hay un tema importantísimo como herramienta de insumo lo que es en este caso la formulación del plan educativo municipal del PEN a 10 años ahí tenemos al señor Fabio Naranjo que ya había venido participando esto nos sirve para planear de manera estratégica la educación en nuestro municipio bueno el tema de cultura a pesar de la contingencia pues siguen aquí en plena vigencia cada uno de los diversos programas destacó mucho este año por ejemplo el festival granadino de teatro que el servicio de la biblioteca está en pleno funcionamiento otros demás festivales importante aquí que nos está ayudando Isagen con un recurso de 280 millones de pesos durante todos estos cuatro años para el caso de cultura y deporte y también estamos dentro de la estrategia a veces apoyando gestores artísticos y culturales en nuestro municipio sigamos bueno en el tema de deporte y recreación también ha sido uno de los más golpeados durante esta contingencia pero más sin embargo continúan los torneos la atención de nuestros niños para que ellos también aprovechen el tiempo libre de una manera efectiva sigamos por favor vivienda este es uno de los temas más sensibles dentro de la línea de desarrollo humano y social hacemos el proceso de titulación viviendas también pues con la fundación compasión que nos va a seguir acompañando y un tema importante aquí también diputado tiene que ver con viva veo mucha en este caso muy buena sinergia con viva esta semana precisamente estuvimos con el director de idbmed y la doctora Paneri de viva donde vamos a acompañar a familias en retorno en un proceso yo diría que bastante integral donde no solamente lo vamos a acompañar con déficit habitacional sino también con proyectos para que realicen nuevamente aquí en nuestro municipio su proyecto de vida la población víctima pues por ejemplo en familias en acción ahí vemos el recurso entregado más de mil millones de pesos porque este año se duplicó para atender la contingencia y continúa en este caso el programa de reparación no hace poco fue prorrogada la ley de víctimas podemos decir que en este caso de una manera transversal toda la población de nuestro territorio fue víctima entonces tenemos la UMAB en cabeza de Shirley López haciendo ese trabajo de acompañamiento con la UARIP o la Unidad Nacional de Atención a Víctimas tenemos que trabajar mucho en el tema del plan retorno lo tenemos actualizado pero tenemos que seguir motivando que las personas que regresen a realizar su proyecto de vida lo hagan con dignidad con seguridad y ante todo con la dignidad voluntariedad y seguridad que merecen y quiero resaltar mucho el tema de seguridad que en nuestro municipio no más ahora lo mostraban en Teleantioquia cinco años sin homicidios eso es un buen dato eso es una un buen sello que garantiza que las personas que retornan lo hacen en condiciones de seguridad el adulto mayor es uno de los programas más importantes que tenemos aquí el 17% de nuestra población es adulta mayor y venimos acompañándolo con el tema de la entrega del subsidio con proyectos de dotación también hay la gobernación de Antioquia diputado y también con el tema del ingreso solidario que el gobierno nacional con la devolución del IVA y estos apoyos que creo durante la contingencia generada por el COVID-19 que se nutren del FOME la población de discapacidad tenemos todo un interés marcado en apoyar las personas que encuentran situadas discapacidad a través de la casa senderos de esperanza y todo lo que hace referencia a los diversos programas con la dirección seccional de salud también la comisaría de familia en todo ese trabajo de restablecimiento de derechos resaltó mucho el tema de hogares gestores a los niños más vulnerables se les entrega un subsidio por parte del ICBF sigamos con juventud venimos haciendo un trabajo preparándonos para la conformación del consejo municipal de juventud que este año lastimosamente no se pudo hacer y también pues el trabajo que se hace impulsando y motivando cada uno de los clubes juveniles y las actividades que ellos desarrollan tenemos para el próximo 2021 pues hacer un trabajo supremamente fuerte también en la juventud para efectos de su inclusión y también de la participación en los programas que ejecutan en nuestro municipio con la mujer también todo ese enfoque de derechos acciones afirmativas en beneficio de ellas a las acciones de mujeres hicimos un trabajo con ellas muy importante también para el fortalecimiento de la casa de la cultura del salón del nunca más que espero yo pronto empiece su intervención de aproximadamente unos 650 millones de pesos de toda esta instalación con la gobernación de Antioquia la línea 2 que es infraestructura y equipamiento pues son las obras lo que comúnmente denominamos el cemento lo que podemos ver lo que nosotros podemos apreciar en este caso pues muchos de los proyectos que se vienen ejecutando vienen de la administración anterior como lo decía distribuimos la voluntad política de continuar con ellos de continuar ante todo la ejecución de los mismos y ya pues nos corresponde a nosotros la entrega de cada una de esas obras en beneficio de nuestra comunidad vamos a mostrar aquí algunas que se vienen ejecutando Lady por favor la casa de la cultura en Santana se está interviniendo sigamos los parques que estamos dando una mirada diferente tanto en el tema de limpieza pintura y en el tema de poda de árboles y todo el tema de ornato la casa de todos de ustedes la alcaldía municipal le dimos también una pequeña retoque para una atención más digna cada uno de nuestros habitantes sigamos por favor el tema del parqueadero que era una de las grandes necesidades aquí viene ejecutando provincia hicimos también unas intervenciones adicionales para ponerlo al servicio de la comunidad sigamos la red vial terciaria que es la que nos corresponde a nosotros sabemos que tenemos aproximadamente 145 kilómetros de vías terciarias que son competencia de nuestro municipio seguimos avanzando con el tema de pavimentaciones placas huellas y queremos que en este cuatrenio podamos seguir mejorando y haciendo mantenimiento a estos corredores terciarios lo mismo que a las vías secundarias aquí la gobernación de Antioquia empezó una intervención en puntos críticos no más ahora mostraban unas fotos de ese punto 900 que ha sido el dolor de cabeza se encuentra en este momento intervenido en otros lugares con rocería también y con el tema de limpieza de cunetas aquí nos viene acompañando las juntas de acción comunal y también otros contratistas a nivel local generando también empleo a toda nuestra población Placa Huella aquí vemos en el sector de Santana hasta Charco Negro esto lo ejecuta Macer Constru Granada es muy pero muy importante el tema de Placa Huella reduce los tiempos y favorece la movilidad de todos los productos de nuestros campesinos esto con Acat Paz esto es un proyecto de la administración anterior que nos toca ya en otro hacer un cierre bastante yo diría que armonioso 3.5 kilómetros 3.4 kilómetros 2.5 en zona fría entre la María y Bahitos y los 900 metros un poquito más de 900 veíbanos casi los casi el kilómetro nos alcanzaron los recursos ahí con grandes esfuerzos el municipio hace una supervisión don Joaquín hace ante todo énfasis en el seguimiento y aquí importante la veduría la importante la veduría ciudadana para que haga también esas acciones de control social y que no legitimen el trago sino que también pues estén muy atentos como representantes de la comunidad de cómo se invierten los recursos pues ya los habitantes del sector darán la última palabra este es un proyecto en la quiebra 1.710 metros ya estamos a punto de entregarlo también con recursos de regalías en este caso la OCAF departamental la línea de desarrollo económico recordemos la vocación de los granadinos y nuestros campesinos es el tema agropecuario y en el tema económico pues tenemos que fortalecer mucho el tema de la humata fortalecer mucho también el tema de la intervención en el campo y eso es una de las bases del tema de reactivación económica el tema agropecuario el tema rural el tema de invertir en beneficio de nuestros campesinos que sea realmente una opción de vida que sea realmente una oportunidad para salir adelante nuestro municipio y es a través del fortalecimiento del campo y a través del sector agropecuario y que se comprende la productividad el desarrollo económico ladies sigamos entonces venimos con varias entidades Cornari excelente aliado venimos ejecutando un proyecto de arroz secano el tema de más campo más sostenible aquí nos acompaña Isagen con las familias en temas de producción productividad en temas también psicosociales de emprendimiento y de fortalecer también todas estas acciones y actividades del campo y un tema muy importante aquí con en este caso la provincia vamos con regalías para acompañar 80 familias en el tema de cacao caña y café que también va a fortalecer mucho estos sectores productivos sigamos la asistencia técnica es permanente la humata y esa es la invitación a todos acudan a la humata a recibir asesoría acompañamiento orientación sabemos de todas las virtudes y potencialidades que tiene nuestro territorio variados pisos térmicos capacidad instalada y por sobre todo también conocemos las dificultades conocemos las en muchas ocasiones vicisitudes que generan la producción de cultivos el tema del campo pero por eso les invitamos a que acudan a la humata a que reciban la asesoría acompañamiento necesario sigamos bueno con cafeteros también huertas caseras con con la acuerdos municipales también vamos con varios proyectos campesinos y el tema de la comercialización con gran sol bueno el desarrollo institucional y comunitario otra línea estratégica sigamos sigamos por favor el plan de desarrollo esta es la carta de navegación del municipio en estos cuatro años aquí el honorable consejo municipal considero yo que hizo un ejercicio responsable serio de análisis de discusión de robustecer en el buen sentido de la palabra las propuestas que nosotros teníamos en cada una línea estratégica y nos dio un documento que considero yo que es el indicado para que el municipio avance en estos cuatro años claro está que esto requiere un gasolina requiere recursos requiere también la gestión tenemos como lo decía al principio en lo que hace referencia el plan de acción más de 100 mil millones de peso esperamos pues que este tema la contingencia y lo que viene hacia el futuro el tema de la reactivación económica nos permita llegar al mismo nivel o superarlo porque no hay que pensar y ser ante todo previsivos de que luego de superar toda esta situación generada por el COVID pues van a haber grandes oportunidades yo veo por ejemplo el tema de la productividad del tema del turismo que Granada también debe de orientar demasiado como fuente de ingresos para nuestros campesinos y lo importante en este tema del gobierno territorial también es ese entendimiento como nosotros nos desenvolvemos con nuestra población con nuestra comunidad cuál es el entendimiento que nosotros queremos mostrar y queremos nosotros validar con toda la ciudadanía es muy pero muy importante por eso insisto mucho todo este ejercicio de rendición de cuentas para que las personas que de pronto desconocen o no tienen la información suficiente puedan conocer lo que hace la administración municipal y en este caso el tema digital también es un mecanismo importante de llegar a cada uno de nuestros habitantes y claro está fortalecer acciones de prevención creamos la inspección de policía que era necesario una gran situación que requería atender asuntos de conflictividad y también pues hacer acciones preventivas antes de llegar a situaciones sancionatorias aquí hay un trabajo muy importante que seguimos avanzando con las juntas de acción comunal recordemos lo importante es tener la personería jurídica activa que tengan toda la información contable en debida forma que tengan todas esas formalidades requisitos que se piden actualizados para poder con ellos tener una muy buena sinergia buen entendimiento y por qué no con ellos tener convenios y ejecutar recursos el plan integral de seguridad y convivencia esto es muy importante porque nos permite plantear estrategias preventivas y de operatividad con las diversas fuerzas la fuerza pública de nuestro territorio tanto la policía como el ejército les puedo dar la garantía que granada no tiene estructuras criminales cuando digo que no tiene estructuras criminales es que si ustedes se ponen a ver las noticias de las situaciones que se presentan en otras subregiones del departamento pues aquí no tienen presencia no tenemos esa economía criminal pero si y soy consciente de que hay que atacar mucho el tema del microtráfico eso es una situación que afecta no solamente a nuestra juventud que afecta también de una u otra manera toda nuestra sociedad y que requiere acciones concretas y acciones contundentes no tenemos minería ilegal ni tampoco cultivos ilícitos y dentro de esa elaboración del plan o más bien ejecución del plan integral de seguridad y convivencia pues nos permite erradicar la criminalidad con el apoyo de la policía el ejército con el BAEB que es el batallón que le corresponde a esta jurisdicción y que nos acompaña permanentemente a través de los consejos de seguridad y en estas estrategias pues el tema de los elementos tecnológicos las cámaras de seguridad vamos a hacer una ampliación de el número de ellas fortalecer mucho el trabajo con la red de apoyo y por ello pues con antenas y radios para que fortalezcan esta labor preventiva que agradecemos y valoramos mucho la idea es que tengamos mucha mucha capacidad de acción con la policía y un gran sueño y una gran necesidad como lo es la construcción de la subestación de policía en el corregimiento de Santana el corregimiento de Santana yo lo he denominado que es un bien estratégico para el futuro del municipio de Granada sabemos muy bien que viene un proyecto a nivel nacional que lo va a ejecutar de BIMED que va a ser la ruta del agua y de una u otra manera va a tocar el sector del corregimiento de Santana específicamente en la vereda el tablazo por eso tenemos que prepararnos tenemos que anticiparnos a que el desarrollo no fracture la institucionalidad ni tampoco el modo de vida de los habitantes de esa región entonces insistiremos mucho vamos en que necesitamos el lote lo seguimos buscando 600 metros cuadrados en el corregimiento de Santana más la documentación en debida forma el Ministerio de Defensa en cabeza del doctor Carlos Holmes Trujillo pues ya nos ha dado a nosotros el guiño pero si requerimos el lote para la construcción de la subestación de policía seguimos en esa gestión vamos a cambiar también el parque automotor de la policía requieren ellos de insumos y elementos necesarios para atender los diversos requerimientos de nuestra población tanto en la zona urbana como en la zona rural el tema del plan de seguridad vial si nosotros podemos saber el contexto del municipio ya Granada no solamente es un municipio de paso ya es un municipio en el cual hay que generar ante todo las posibilidades que las personas se queden para el turismo para las diversas visitas de nuestros los que quieren conocer toda esta linda región también pues adecuación a la estación de policía del municipio el comandante hay que darle espacios adecuados para que pueda realizar su labor también recordar que nosotros estamos apoyando lo que es esa estrategia del programa psicosocial hacemos un aporte de 80 millones de pesos considero yo que es una inversión relativamente baja para todos los réditos y los efectos tan importantes que ha realizado aquí en nuestro municipio durante 11 años con el acompañamiento de Cogranada y también de la Universidad de Antioquia el tema de derechos humanos esto es fundamental importantísimo también es transversal en toda esta dinámica de nuestro municipio donde le apostamos a la memoria a la reconciliación municipio resiliente sabemos que este año en el buen sentido de la palabra lo digo se conmemoran 20 años de esos fatídicos hechos ocurridos en el año 2000 3 de noviembre el actuar de los paramilitares 6 y 7 de diciembre el 9º frente de las FARC generó aquí una situación compleja y este este año también pues es la oportunidad lo decimos hemos venido haciendo actividades de reconciliación de memoria que se canalizan a través del Consejo Municipal de Paz Reconciliación y Convivencia el cual agradezco también todo el apoyo y el compromiso que han tenido con estos temas aquí en el municipio las jornadas de derechos humanos que son fundamentales entre más nuestras personas conozcan sus derechos entre más la ciudadanía esté empoderada de los mecanismos y la forma de hacerlos efectivos considero yo que es una sociedad mucha más organizada el tema ambiente y territorio recordemos que Granada hace parte del distrito agrario que Granada tiene una gran potencialidad hídrica ahora que Jorge tendrá en este caso todo el protagonismo con el esquema de ordenamiento territorial pues potencializar y proteger mucho la ruralidad protegerla demasiado en este tema del esquema de ordenamiento territorial pues tanto la zona urbana la zona rural como la zona de expansión pues tendrán las herramientas y los insumos necesarios para que el desarrollo urbanístico que requiere nuestro municipio sea racional proporcionado que también se compaginen y haya un contraste entre lo que sucede en el territorio urbano con lo que sucede acontece en la zona rural vuelvo y le insisto una gran riqueza en el tema de el tema hídrico y también pues en todos los demás recursos naturales no renovables que tiene nuestro municipio aquí venimos haciendo un trabajo importantísimo con Cornare la estrategia Banco 2 que le da un incentivo a las personas para que eviten acabar con la naturaleza y un tema importantísimo como lo es el agua potable y el saneamiento básico este año no solamente desde el sistema general de participación acompañamos a los estratos 1, 2 y 3 sino que también por esta contingencia subsidiamos por dos meses el pago del acueducto alcantarillado y el aseo también pues tenemos que seguir avanzando todavía hay algunos sectores de la zona urbana en los cuales que hay que hacer una intervención en el tema de acueducto y alcantarillado en el sector San José sistemas independientes que debemos de llevar a todo el sistema de todo nuestro territorio sigamos todo este tema concordaré ha sido fundamental e importante y tengo un compromiso y lo planteo esta semana con el director Javier Parra de que hagamos un propósito que durante este periodo Granada quede al 100% en el tema de saneamiento básico sé que es un reto demasiado grande pero yo pensaría Jorge y Dubian que ahí podríamos nosotros fortalecer acciones podríamos también en este caso pues con la gerencia de servicios públicos del departamento Granada no está en el plan departamental de aguas pero tenemos que avanzar mucho para que podamos acudir a esos recursos que la gobernación de Antioquia puede acompañar para mejorar acueductos y también pues para lograr ese objetivo de que en toda la ruralidad el tema de la estufa eficiente el tema del pozo séptico el tema de Banco 2 el tema de Arroz Ecano el tema de estas nuevas metodologías de productividad sana se puedan adelantar en todo nuestro territorio también un trabajo muy importante con Amusic en el tema de residuos reciclaves gracias a Dios también Granada tiene un relleno sanitario óptimo aún le quedan muchos pero muchos años de uso debido a que hay una cultura y un manejo adecuado de la disposición tanto de materiales orgánicos como los inorgánicos entonces el tema de saneamiento básico también es uno de los aspectos básicos fundamentales para que en nuestro municipio todo este tema del ambiente se conserve bueno el tema de gestión de riesgo ustedes han visto las noticias hemos pasado una ola invernal fuerte en el contexto nacional ustedes vieron lo que pasó por ejemplo en San Andrés Providencia generada por el huracán Iota y en algunos municipios también del departamento de Antioquia ustedes escucharon lo que sucedió en Dabeiba lo que sucedió en Urrao en otros lugares que son aledaños a ríos a fuentes hídricas gracias a Dios pues en Granada no hemos resultado afectados profundamente pero así mantenemos atentos a través del consejo municipal de gestión del riesgo podemos decir que no tenemos ninguna vía tapada todas las vías están con su circulación plena de pronto un poquito deteriorada por el paso de tiempo y por el tema de la falta de mantenimiento de intervención pero bueno yo creo que por lo menos tenemos la oportunidad de movilizarnos pero también es muy importante tener la identificación plena de todas estas situaciones y factores de riesgo principalmente el tema de movimiento en masa de pronto el tema también de vendavales y también pues otros factores de índole no solamente natural sino causados por el hombre la deforestación yo les invito muy especialmente para que en esa época de verano no hagan quemas masivas de el monte lo que hemos insistido también mucho no construir en lugares cercanos o a la quebrada o a lugares donde pueden haber deslizamientos bueno aquí también nos acompaña Cornare con todos estos proyectos de mitigación sigamos Lady constante y permanentemente estamos con el con con la gobernación de Antioquia atendiendo las emergencias fortaleciendo el cuerpo de bomberos municipal también algunas obras de mitigación como se plantean y también a través de los preaser con Galilea William donde está el preaser de Galilea hicimos también participamos en el simulacro que hubo a nivel nacional con respecto a la atención de emergencias sigamos el tema de Banco 2 vuelvo y digo es muy pero muy importante para nuestros campesinos les pagan y reciben un incentivo a cambio de este este trabajo de conservación del monte estufas eficientes y una estrategia en la cual acompañamos al gobierno nacional de la siembra de árboles 25 millones en todo el país aquí 25 mil lo hemos hecho en bosques de paz lo hemos hecho en el corrimiento de Santana y bueno pues el tema de estufas eficientes esta semana estaremos con el director general de cornare donde haremos y ratificaremos ese compromiso que les decía de que el municipio esté 100% en saneamiento básico también conservación de predio en la milagrosa Guillermo está por aquí así está vea este predio que se adquirió en la milagrosa es para el tema de conservación de fuentes hídricas el agua que nosotros consumimos en la cabecera se lo tomamos prestado a toda esa zona de zona fría minitas la milagrosa para conservar las cuencas es una inversión yo digo que bastante importante porque a la vez que nosotros nos permite conservar la naturaleza nos permite también mantener la posibilidad de que nuestros ciudadanos tengan agua potable y suficiente para la utilización tanto en temas domésticos como también en otras actividades que se realizan este tema es muy importante a toda la comunidad y yo aspiro que se mantenga durante estos cuatro años y es el tema de ley 617 lo destaco mucho porque también es uno de los que genera de pronto mayor susceptibilidad en el cumplimiento de estos ítems estamos aproximadamente en un 55% o sea que muy por debajo del límite de los 80 vuelvo y ratifico este año para sorpresa ha sido bueno muy positivo el recaudo esperamos que continúe el 2021 22 y 23 pero gracias al trabajo que ha hecho la Secretaría de Hacienda que se ha hecho también con otros gestores aquí a nivel local en el tema de fortalecimiento de las finanzas esperemos que este indicador baje mucho más el otro año habrá que hacer también otras actividades que se requieren y que son fundamentales para que podamos tener una sostenibilidad financiera tengamos solvencia económica y que esto nos permita también cofinanciar proyectos a nivel nacional y a nivel departamental entonces en este momento estamos a corte ¿de qué mes este Gloria? a 31 de octubre estamos en 55 de cumplimiento con todo lo que ha sucedido este año yo digo que es es un porcentaje bastante aceptable pero esto no no me deja satisfecho quisiera yo que el tema de gastos de funcionamiento reduzca mucho más para poder hacer inversión social para poder cumplir las metas del plan de desarrollo y financiar proyectos a nivel nacional y departamental bueno hoy queríamos hacer como una presentación un poco dinámica rápida si se quiere decir ágil teniendo en consideración el espacio teniendo en cuenta también pues que durante este 2020 el tema de las actividades institucionales ha tenido una importante reorientación pero más sin embargo vuelvo y les insisto de que nuestro interés es ante todo que el municipio avance en estos cuatro años menciono no de manera demagógica sino de una manera contundente que debemos de trabajar muy de la mano interinstitucionalmente el honorable consejo municipal nos ha dado todas las herramientas todos los insumos para que damos efectivo cumplimiento a nuestro plan de desarrollo con el gobierno departamental pues las jornadas de acuerdos municipales pero ustedes saben lo que ha sucedido con el gobernador Aníbal Gaviria que estuvo de pronto en una situación subyúdice que no le permitió estar al mando del timonel de la gobernación pero que ahora ya está en este tema del ejercicio de su mandato y con el gobierno nacional pues el presidente de la república ha centrado mucho su atención en el tema del COVID-19 pero que esperamos que el 2021 sea de reactivación que sea ante todo la oportunidad para que las grandes obras los grandes proyectos que requieren para dinamizar la economía para generar y fortalecer la productividad y también claro está pues para darle un poco más de progreso y desarrollando a nuestra comunidad pues los podamos llevar a cabo esta es una muestra como les decía pues teniendo en cuenta el tiempo teniendo en cuenta también el espacio de demostrar y hacer este ejercicio también con ustedes de ir avanzando cómo va la administración municipal qué es lo que se viene y qué es lo que nosotros queremos fortalecer y mejorar para el próximo año este es un primer ejercicio aprovechando pues el primer año de mandato pero nuestro compromiso es que año tras año vayamos nosotros dando a conocer a nuestra ciudadanía a través de los diversos mecanismos a través de las diversas herramientas tecnológicas las acciones que realiza la administración municipal a todos ustedes una feliz tarde y muchas gracias por este importante informe que próximamente estará en la página web alcaldía granada antioquia damos entonces invitamos a continuación el honorable consejo municipal realizará su informe entonces invitamos al presidente el honorable consejo municipal edwin fernando girando arista y sabal muy buenas tardes a todos para no dar para no alargar el tema cuatro minuticos les doy el informe del consejo municipal de granada es un informe que presento en nombre de mis nuevos compañeros saludo especial al vicepresidente primero leiner y a los concejales don julio aníbal que nos acompañan hoy en esta oportunidad desde el consejo municipal entonces hemos hecho varias labores entre ellas y lo más importante se han realizado 65 sesiones las cuales nos han gastado un tiempo aproximado de 180 horas en el consejo municipal en el cual hemos discutido las diferentes temáticas y temas y preocupaciones del municipio de granada y de todos sus habitantes este año se han presentado 21 proyectos de acuerdo para estudio del consejo municipal de los cuales hemos aprobado 18 lo que muestra una gran sinergia entre el consejo municipal y la administración municipal frente a la aprobación de los diferentes proyectos resaltando algunos de los proyectos más importantes el primero el plan de desarrollo que ya el alcalde lo mencionaba hace un momento para ese proyecto se usaron 12 sesiones de estudio y dedicamos más de 30 horas para hacer los diferentes estudios y análisis de este proyecto a ese proyecto se le presentaron a la administración 87 recomendaciones de cambio las cuales fueron aceptadas por la administración y digamos que salió un documento que representa las necesidades del pueblo granadino otros proyectos como son los recursos para el proyecto más campo más sostenible la alcaldía abrilaba ahora de los que se hicieron este año el consejo municipal ya aprobó los recursos para nuevamente continuar este proyecto en los próximos años el otro fue los recursos municipales para deporte y cultura en convenio con Isagen se autorizó un préstamo hasta de 900 millones de pesos el empréstito más alto que el consejo municipal ha otorgado en toda su historia para la vía cruces Santa Ana es una apuesta y un esfuerzo que hizo el consejo municipal y una mano a esa comunidad primero y a la administración municipal con este préstamo este empréstito que se autorizó lo otro fue la creación de la traza pro deporte aquí es muy importante que me escuchen hasta ahora solo el municipio ponía recursos para el deporte ahora con esta traza pro deporte de cada contrato que haga el municipio una vía o cualquier tipo de contrato de mejoramiento de lo que sea el 2% de ese contrato va a ir para el deporte entonces ya esa dificultad que teníamos con el deporte tan grande creemos que en cierta medida para una mallita para una pintura para una canchita etcétera ya tiene recursos en la administración no son demasiados pero la medida que más contratemos más recursos van a haber para esto para que en ese sentido estemos pues como muy pendientes de eso el plan de seguridad pública alimentaria y la autorización de recursos ya para el restaurante escolar del año 2021 que quedan ya aprobados al igual que el presupuesto con el cual fue presentado por 13 mil millones 5 mil 13 mil 5 millones y al final quedó en 13 mil 71 mil 851 millones de pesos entonces se aumentó en 60 millones con el estudio el análisis que hizo el consejo municipal algunas otras sesiones se hizo sesiones en el consumo de sustancias psicoactivas en el municipio viendo la preocupación hemos acompañado a las comunidades que nos han invitado como bueno las del jardín sobre su acueducto el tema de la legalización de la menzana de la reconstrucción que todavía tiene algunas dificultades y se hizo sesión también con el secretario de infraestructura departamental en el que se habló del tema de Granada Santuario y la vía San Carlos también tuvimos sesiones con el gerente de servicios de de la gobernación de Antioquia sobre el PDA sobre el análisis que se hizo frente al proyecto que al final el consejo municipal no tuvo a bien aprobarlo se hizo el seguimiento y se ha acompañado y hemos estado en la obra de la vía la quiebra Santa Ana acompañando la comunidad con algunas dificultades que se tenían en la ejecución de esta obra y que gracias a Dios va avanzando por muy buen camino en este momento seguimiento a todas las políticas públicas y en general a todas las obras municipales se hizo donación de dos millones para la granadatón de los recursos propios de cada uno de los concejales al igual que 500 mil por la donatón por los animales se consiguieron en la pandemia el consejo municipal 150 mercados con EPM 120 kits alimentarios de colanta y hemos tratado de facilitar el acceso a la comunidad a las diferentes sesiones mediante algunas plataformas virtuales y se montaron y se implementaron las sesiones virtuales para poder seguir trabajando en el consejo sin detener y se hizo un reconocimiento a algunas instituciones que fueron fundamentales en la emergencia del COVID como fue San Vicente de Paul el hospital padre Clemente Hiraldo aquí está nuestro gerente doctor Víctor la asociación para el desarrollo cultural de Granada la emisora y el canal comunitario parroquia Santa Bárbara de Granada Granada por los animales Policía Nacional al batallón energético vía el número 4 y a Gaseosa Spool por su apoyo en ese sentido se eligió el personero y se posesionó para el periodo de los 4 años y hemos estado acompañando a las comunidades en diferentes espacios ya para terminar no quiero sino decirles a ustedes como presidentes y a toda la comunidad en general gracias por el acompañamiento y apoyo que han tenido con el Consejo Municipal por estar siempre presentes y estar siempre al tanto de lo que pasa en el Consejo Municipal y les hago la invitación nosotros somos servidores públicos de ustedes el alcalde y los secretarios somos empleados de quien de la comunidad entonces ustedes como patronos de nosotros deben de exigirnos que hemos de cumplir con nuestra labor a cabalidad honestamente transparentemente y de una forma adecuada las comunidades que tengan dificultades problemas o felicitaciones el Consejo Municipal está de puertas abiertas para atenderlos y ayudar en todo lo que necesitemos de resalto el compromiso de los nueve concejales su transparencia buscando el bien de la comunidad no buscando favores personales y mucho menos líneas políticas simplemente lo bueno lo aprobamos lo apoyamos y le ayudamos lo malo lo desechamos y estaremos ahí para hacerle un seguimiento al alcalde municipal gracias por su apoyo su compañía y si quiero resaltar la labor de los cuatro secretarios iniciando por la secretaria de gobierno el secretario de planeación Jorge la de Hacienda Gloria y don Joaquín quienes han asistido puntualmente a responder todas las inquietudes y exigencias que desde el Consejo Municipal se han hecho y han trabajado de una manera muy próspera y en beneficio de la comunidad y ahí estaremos siempre en ese sentido gracias secretarios por estar siempre pendientes y acompañándonos como hasta ahora lo hemos hecho y a todos muchas gracias invitamos a el presidente Román de Acción Comunal para la pregunta que seguidamente el concejal Aníbal Martínez y el diputado Gabriel Gómez muy buenas tardes para todos mi nombre es Aníbal Martínez ya todos me conocen soy concejal de acá de Granada del Centro Democrático por lo tanto me acompaña el diputado Luis Gabriel que ha venido liderando algunas ordenanzas que han beneficiado a los campesinos y los van a los va a seguir beneficiando diputado Luis Gabriel pues aquí usted se va a llevar buenas inquietudes para que mire a ver cómo nos va a apoyar la comunidad de la vereda La Milagrosa están solicitando la cubierta de una cancha para que ya usted mire y busquemos estrategias para ver cómo lo logramos en en la en la vereda La Onda necesitamos los recursos para para la reparación de un puente que está a punto colapsarse entonces la reparación cuesta poquito pero si le damos están dos puentes uno vehicular que va a conectarse con la vereda con la vía de las playas la vía que baja del edén hacia las playas es un puente que va a conectar esas esas dos vías y un puente peatonal más arriba yo sé que estos proyectos son son acompañados de la de la administración municipal habrán unos que no tendrán que ver con cofinanciación pero aquí son proyectos que tienen que ir de la mano con el alcalde que haya voluntad del alcalde para que ya usted el diputado ya de desde la desde la asamblea y la gobernación de antioquia para que nos acompañe en el tema de vivienda a mí sí me parece muy triste cuando un pobre va a la oficina de vivienda a hacerse anotar para un mejoramiento para una construcción cuando le dicen que necesita un aporte inicial entonces no no tiene sentido un proyecto de mejoramiento de vivienda o una vivienda si no se van a beneficiar los pobres yo no le doy sentido a eso ahí es como para que nos acompañe y mire a ver como usted como líder de los de los diputados que ustedes son ocho como le dieran una ordenanza donde aquí se beneficien los pobres que no necesiten cuota inicial que la que la cuota inicial podría ser la obra de mano calificada es para que nos colabore y son proyectos que debemos de hacerlos en esta administración aprovechando que el presidente también está la línea de nosotros entonces ahí le agradezco la presencia diputado Luis Gabriel y venga para que le dé un saludito a la comunidad muchas gracias le damos el espacio al diputado Luis Gabriel Gómez para que hable a la comunidad bueno muy buenas tardes procedo con el distanciamiento a retirarme el tapabocas y primero que todo pues darle un saludo muy especial al alcalde a su equipo de gobierno los secretarios al presidente de Aso Comunal por supuesto a los nueve concejales de este municipio a todas las personas que nos acompañan hoy en este recinto pero también enviarle un saludo muy especial a todos los granadinos que nos acompañan a través de las redes sociales o de manera virtual alcalde yo quiero antes que nada hacerle el reconocimiento a usted y al equipo de gobierno porque definitivamente yo creo que no hay un momento más importante en el gobierno que cuando los mandatarios que cuando el consejo municipal le entrega a los ciudadanos el balance del año cuando el alcalde municipal le cuenta a todos sus coterráneos que se hizo en un primer año y que se va a hacer en el resto del periodo desde luego esa ruta y ese camino está marcado por un plan de desarrollo por un plan de gobierno por un programa de gobierno debatido y analizado en el seno del consejo municipal y que fue aprobado de acuerdo a las propuestas que lideró el alcalde en su campaña y que plasmó con su equipo de trabajo en el plan de gobierno y que es un plan de gobierno que además responde a las necesidades más sentidas de todos los granadinos tanto del sector rural como del área urbana yo me quedé concentrado viendo el informe que presentó el alcalde y desde luego el presidente del consejo y por eso mis felicitaciones porque tener un municipio que hoy tiene más del 80% de su presupuesto en inversión es de reconocer y de destacar ¿qué significa eso? ¿qué significa que el municipio tenga un 80% de su presupuesto en inversión? eso quiere decir desde luego que los recursos que la platica de los granadinos se está invirtiendo en el territorio se está invirtiendo en salud en educación en seguridad en saneamiento básico en agua potable en mantenimiento de vías y en todos los programas y en todos los proyectos que el alcalde mencionaba en su intervención yo creo que tener hoy un municipio que tiene que está muy por debajo del techo de la ley 617 también debe generarle mucha tranquilidad a todos los ciudadanos eso demuestra que es un municipio bien administrado un municipio que sus recursos como lo decía inicialmente van a inversión y no a funcionamiento es un un alcalde que se preocupa más por invertir la platica en el territorio que por crear burocracia que por crear cargos para gastarse la plata en funcionamiento así que también lo felicito alcalde a usted y a su equipo de trabajo por tener esos dos indicadores tan marcados de manera eficiente desde la parte administrativa yo les quiero contar que nosotros desde la asamblea departamental estamos articulándonos en el territorio con los alcaldes con los concejales con los comunales con los líderes con las lideresas con los jóvenes con los adultos mayores para poder alcalde en el caso de Granada hacer cumplir de manera efectiva esos 33 acuerdos municipales que ustedes suscribieron y que esos acuerdos municipales que desde luego se convierten en prioridades para la administración municipal pero sobre todo para todos los granadinos se puedan ejecutar en lo que nos queda de gobierno y ojalá porque no tuviéramos unas victorias tempranas y que esos 33 acuerdos pudiéramos ejecutarlos lo más pronto posible y por qué digo lo más pronto posible porque el alcalde utilizaba una palabra en su intervención y era la reactivación económica y que más adecuado que más útil que poder apalancar los temas de vivienda de empleo de educación todo el tema de los emprendimientos agropecuarios para que Granada se reactive rápidamente y podamos en un corto plazo que nuestros comerciantes nuestros productores campesinos y todas las personas que trabajan en este territorio puedan recuperar las pérdidas que nos ha dejado esta pandemia yo quiero también entregarles el día de hoy el alcalde hablaba de varios temas yo quiero destacar tres temas en esta corta intervención para no hacerme muy extenso porque el alcalde el concejal y todos han sido muy concretos y muy precisos y yo creo que no vale la pena extenderme los protagonistas hoy son el alcalde municipal el consejo municipal los concejales los líderes los comunales y desde luego los ciudadanos pero quiero dejarles tres temas que estamos liderando desde la asamblea de antioquia que incorporamos en el plan de desarrollo departamental y que desde luego esos programas esos proyectos deben deben tener impacto directo en el municipio de granada el primero de ellos en el tema de educación en el tema de educación tenemos una apuesta desde el gobierno departamental con la institución educativa digital alcalde para que nuestros jóvenes en granada no tengan que ir hasta río negro o no tengan que ir hasta medellín a estudiar sino que desde aquí desde el municipio desde su vereda puedan conectarse desde un computador y puedan acceder a los cinco mil cupos que vamos a tener en lo que nos queda de gobierno para acceder a educación superior para acceder a carreras profesionales el segundo el tema de vivienda lo tocaba el alcalde nosotros tenemos una apuesta en este gobierno y es ejecutar setenta y cinco mil soluciones de vivienda en todo el departamento de antioquia de esas setenta y cinco mil soluciones de vivienda veinte mil van a ser mejor van a ser legalizaciones y titulaciones todos aquellos granadinos que tengan su tierra su lote su parcela que no haya sido legalizada pero que tenga la posesión que tenga que sea reconocido en el territorio como tal vamos a poder acceder a legalizar a través de una escritura pública ese lote esa casa esa parcela veinte mil titulaciones vamos a hacer también treinta mil mejoramientos de vivienda treinta mil mejoramientos de vivienda entonces aquí alcalde la apuesta es atraernos un número muy importante de mejoramientos de vivienda para los granadinos y vamos a hacer veinte mil viviendas nuevas vamos a hacer veinte mil viviendas nuevas la pregunta es cuántas de esas viviendas nuevas vamos a traer para granada esa es la apuesta y es el compromiso mío con el alcalde freddy con los concejales y con toda la comunidad mirar a ver cuántos cuántas titulaciones hacemos cuántos mejoramientos de vivienda y cuántas viviendas nuevas el tercer tema y último el del empleo en medio de esta pandemia nos ha dejado muy aporreados esta pandemia ha quebrado comerciantes esta pandemia ha generado mucho desempleo la apuesta de este gobierno en el cuatrenio será llegar a generar ciento veinte mil empleos en lo que nos queda de gobierno ciento veinte mil empleos y en esos ciento veinte mil empleos yo desde la construcción del plan de desarrollo le solicité al gobierno departamental que debíamos apostarle a la generación de empleo para la mujer y que debía en esa meta de los ciento veinte mil empleos quedar un porcentaje mínimo garantizado para las mujeres a mí me alegra alcalde que usted tenga en su gabinete mujeres berracas echadas para adelante que representan la pujanza de las mujeres granadinas que aquí en este recinto también hayan tantas mujeres empoderadas escuchando pero sobre todo tomando nota de lo que el alcalde ha hecho en este dos mil veinte y por eso la meta es en lo que nos queda de gobierno generar aproximadamente treinta y seis mil empleos para las mujeres ahí tenemos que mirar cómo vinculamos mujeres de este territorio mujeres de este municipio a ese indicador de los treinta y seis mil empleos el concejal hablaba de la tasa pro deporte y el concejal Aníbal hablaba de las cubiertas hablaba de las placas polideportivas yo quiero contarles que yo fui el autor del proyecto ordenanza para la tasa pro deporte en el departamento de Antioquia y hoy esa ordenanza es una realidad y a través de esa tasa pro deporte y recreación que también los nueve concejales de este municipio aprobaron esperamos recaudar anualmente más de diez mil millones de pesos más de diez mil millones de pesos que nos van a servir para qué para esa cubierta que nos van a servir para qué para esas placas polideportivas que nos van a servir para qué para uniformes para dotación para dotación de las escuelas de fútbol de las escuelas de baloncesto pero también hay algo muy importante en la tasa pro deporte y recreación y es que la ley nos dijo perdón la ordenanza en la ordenanza quedó que el 20% de lo que se recaude de esa tasa pro deporte y recreación en el departamento de antioquia es decir si la meta son diez mil millones que puede ser un poco más el 20% dos mil millones aproximadamente irían irían para transporte y para refrigerios de los niños las niñas y los ciudadanos más pobres del territorio así que esto esto es una gran noticia para los deportistas pero también para todas las personas que hacen actividad física yo me quiero despedir agradeciéndole a todos ustedes la generosidad con este espacio que me brindan el día de hoy en Granada decirles que este diputado del oriente antioqueño está a disposición alcalde de esta administración de este equipo de gobierno de estos concejales y por supuesto de todos los granadinos muchas gracias y Dios los bendiga bueno agradecemos a todas las personas por acompañarnos y les recomendamos que esta administración trabaja unidos por una granada mejor una feliz tarde para todos el plan de desarrollo municipal gracias 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 gracias